A ver si los hermanos del evento pueden brindarle un fuerte aplauso al Señor esta noche Aleluya, Gloria a Dios Vamos a cantar este tema que nos dice así Que hermoso, que hermoso es Que hermoso, que hermoso es Pero amor, perdonando, olvidando diferencias Olvidando el color, olvidando el ojo Imitando a Jesucristo el amor El amor triunfará por Jesús, oh Dios El amor triunfará por Jesús, oh Dios Gracias Señor, que hermoso es Dios Y que hermoso es Dios Olvidando el color, olvidando el ojo Imitando a Jesucristo el amor El amor triunfará por Jesús, oh Dios El amor triunfará por Jesús, oh Dios El amor triunfará por Jesús, oh Dios y que Cristo more en ti, el amor, el amor triunfará, el amor triunfará, el amor triunfará, el amor triunfará. Qué bello, esa mar, sí, qué hermoso, qué hermoso es. El amor.